Tiene una pérdida de Atelino y lo que hice fue a una marca que auspiciaba a la selección le dije que quería que pongan una máscara como la que le daban a él y siempre he dicho que lo hice porque quiero que recuerden por quién lo hice no quién lo hizo él iba a ser parte de esa selección y como dije se adelantó así que no pudo estar físicamente pero sí sí quedó para la historia digamos así creo que está entre las cinco celebraciones de los mundiales así que se hizo inmortal